Entonces yo no voy a renunciar. Por dos cosas en particular, porque no he plagiado. Y por otra cosa en particular, las denuncias existen. Cualquier persona puede ser denunciada. Feliz Día del Trabajador. Efectivamente nos encontramos en Palacio de Gobierno, donde luego de una condecoración por el Día del Trabajador, el titular del sector, Antonio Varela, se manifestó tras la difusión de un reportaje donde señalaba que su tesis doctoral tiene un 54% de plagio con alrededor de 27 páginas copiadas. Ante ello, Karina, el titular del trabajo negó el hecho y cuestionó al dominical. Vamos a escuchar lo que ha funcionado. Mi tesis doctoral no contiene plagio. Estamos completamente seguros desde que la hicimos y ahora último que lo hemos vuelto a revisar. Yo quiero preguntar algo. ¿Panorama tiene licencia para usar el Turnitube? Y si Panorama tuviera una licencia para usar ese programa, ¿tiene personal calificado para que lo pueda utilizar? Yo dudo de eso. Puede ser que me equivoque. Puede ser que me equivoque. Lo que pienso es que de repente, en la denuncia, un organismo, una institución, una persona que sí cuenta con el programa, que ha entregado un resultado que ha sido manipulado. He hablado con el primer ministro el día sábado, he hablado con la presidenta, me han dicho, doctor, remuestra a la prensa que se han equivocado y eso es lo que vamos a hacer. No solamente el cuadro que hemos preparado. Reconocemos un poco apurados por sábado, no teníamos el acceso a las bibliotecas en un día de fin de semana, pero estamos preparando una respuesta quizás mucho más contundente que ese cuadro. Porque, repito, yo no he plagiado de manera alguna. En otro momento, Karina, luego de ser consultado sobre las citas que no habría realizado en su tesis y ser cuestionado por Pedro Grandes, ex asesor del Tribunal Constitucional, el ministro indicó que solo hay un 20% de similitud y que además es permitido. Ante ello, también descartó presentar su renuncia. Escuchemos. Yo creo que no es correcta. Yo no he reconocido gay plagio. Las personas que hacen investigación saben que un sistema de antisimilitudes, lo que arroja son similitudes. Hay un 20% que es el límite permitido. ¿Qué se ubica en ese porcentaje? Que puede ser 20, que puede ser 15, que puede ser 18. Fuentes que son de acceso público o fuentes que se pueden repetir. Por ejemplo, si yo hablo de la Ley Procesal del Trabajo, seguramente aparecerá en una revista especializada como autor. Pero la Ley Procesal del Trabajo no es de propiedad de ninguna revista especializada. Es una ley pública. De manera alguna. Los que me conocen saben que en los momentos más difíciles saco lo mejor de mí. Yo sé también, y no hay que ser tontos, que hay sectores que no le gustan mi presencia en el Ministerio. Porque seguramente con una visión distinta a la anterior, a las anteriores gestiones, voy a hacer los cambios que se necesitan. Entonces yo no voy a renunciar. Por dos cosas en particular, porque no he plagiado. Y por otra cosa en particular, las denuncias existen. Cualquier persona puede ser denunciada. Bien, entonces Karina, estas fueron las declaraciones del Ministro de Trabajo sobre su pésis que fue publicada en el año 2020. Ahora Karina, comentarte que más temprano en dicha condecoración de la Orden del Trabajo 2023, se vendó reconocimiento a la parlamentaria Isabel Cortés en el grado de oficial. Lo cual Karina llamó muchísimo la atención, ya que ella recibió el distintivo y el diploma por parte de la Presidenta de la República, Dina Boluarte, con un apretón de manos y un fuerte abrazo, luego de haber firmado la vacancia en su contra y rechazar su gobierno desde sus inicios. Karina, esto llamó muchísimo la atención. No hemos podido conversar con la parlamentaria a su salida, pero justamente se da estos cuestionamientos donde ella, en el Palacio Legislativo, cuestionaba al gobierno de Dina Boluarte y ahora, con un apretón de manos y un fuerte abrazo, recibió este distintivo. Karina, esto es el panorama que se maneja para el Centro Cinema 95.5. Karina, esto es el panorama que se maneja para el Centro Cinema 95.5.